como aprendiz ya que recién comienzo que debo hacer para iluminar las mentes de familiares que están inmersos en lo mundano iluminar la tuya y enseñar con el ejemplo y esto yo lo aprendí a golpes no externos pero sí internos solamente es tu ejemplo el que realmente tiene la capacidad de transformar a alguien más en el silencio yo cuando me di cuenta que todo lo que hablaba todos los consejos que le daba alguien más de que medita que lee esto que lee aquello eran recibidos eran rechazados más bien dije pues no 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 es no es posible y también me di cuenta que me estaba confundiendo y simplemente se me estaba olvidando hacer mi propia práctica por querer seguir según yo despertar a los demás después me di cuenta que estaba más dormido que un animal en hibernación y dije no hay que hay que al trabajo que hacer todavía no es lo mismo que estoy consciente de que puedo estar medio soñando pero todavía a veces me gusta estar durmiendo todavía a veces me encanta lo que el sueño tiene para ofrecerme sólo alguien que genuinamente ha despertado es que puede transformar y lo hace también con su ejemplo en las vidas de los maestros pocas veces se habla que tuvieron que hacer un montón de cosas para transformar aquellos que eran sus discípulos gente se acercaba con los maestros para pedirles se dice de una forma un poco ruda las baratijas de un milagro externo una curación que lo sacaran de un problema y lo hacían a tal su compasión que lo hacían pero cuantos genuinamente seguían a los maestros cuantos eran los discípulos que eran arraigados a ellos eran los que se les vertía su riqueza espiritual no porque fueran egoístas sino porque estaban ahí estaban dispuestos a seguirle a enfrentarse a la vida a ellos despertar no llegaron quiero maestro quiero aprender a iluminar gente es como pues hay que iluminarte primero y alguien yo creo yo creo uno no quiere ser un maestro cuando tú estás en tu en tu viaje espiritual no creo la verdad no sé que quiera ser un maestro para qué quiere ser digo no que lo seas tú pero me ayudaste a traer una idea que puede ser muy relevante quien quiere ser un maestro yo creo que ahí va a haber muchas cosas que trabajar y todo puede que todos pasemos por esa por esa etapa en nuestro sendero que aprendes algo y no es que estemos no somos malintencionados pero a lo mejor esa emoción está muy muy elevada decir wow esto que aprendí a todos nos pasa inmediatamente quieres compartir aquello que te está ayudando pero es muy fácil confundirnos y decir ahora quiero ser maestro quiero ser esto no quieres despertar quieres experimentar a la divinidad yo por ejemplo creo que nunca me hablo con tanto un poquito de mí que mi objetivo nunca sería el de ser un maestro no para qué y sé que no estoy ni siquiera a los talones quiero mi propio sendero ir caminando poco a poco y experimentar a dios aquellos discípulos y he tenido la oportunidad de conocer a gente que literal parece que se salieron de los vedas no te hablan de ellos te hablan de su maestro y te dicen ve a mi maestro ve a mi maestro y es mi maestro y es mi maestro no yo soy un simple devoto y tan tan humildes tan que ni siquiera necesitan hablar por ese magnetismo espiritual que solo te sientes como atraído a esas personas no para hablar solamente para estar ahí que quieres estar ahí y cuando hay alguna interacción te hablan de su maestro es no es que mi maestro y él es a ese estado que podrían ser considerados ya como maestros yo soy un discípulo y y demás y gente que de verdad te digo que te dejan sin sin palabras alguien como yo que me gusta hablar me encanta el conocimiento y las historias y demás ante la presencia de dos tres solamente quieres estar ahí y también es una maravilla porque te das cuenta de todo lo que a ti te hace falta por trabajar son un ejemplo muy muy bonito y no te no sé no sé no 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 podría describirlo ni lo quiero intentar pero volviendo al punto yo no intentaría despertar ya a nadie si quieres experimentar un poquito en cabeza ajena lo mejor que puedes hacer por los otros es modificar corregir tu comportamiento enseñar con tu ejemplo no porque quieras enseñar sino porque estás en un proceso maravilloso de transformación que te lleva más y más y por añadidura gente va a aprender gente va a estar aunque no te digan nada aunque no te agradezcan no necesitas eso gente va a empezar quizá a emular cierto comportamiento comportamiento virtuoso bondadoso humilde en silencio y alguno que otro a lo mejor se va a interesar y te va a decir oye porque que hiciste para cambiarte tu arrogancia y es una prueba bonita porque a veces te vas como que mi arrogancia yo era yo era arrogante y me estás juzgando y es no es gracias porque alguien está viendo que hice algo bien que tenía o era muy arrogante y ahora me ven menos wow gran victoria espiritual para todas las personas que les juzguen su sendero espiritual pregúntense y están intentando practicar están mejorando su comportamiento están practicando el silencio están cambiando la dieta y alguien más les está juzgando su sendero espiritual sobre todo en casa esto se da en familia pregúntate mi comportamiento estos cambios que estoy haciendo representan una amenaza para esa persona piénsalo de esta manera esa persona que te está juzgando lo hace porque antes la cosa era relativamente armoniosa debido a que se compartían creencias hasta cierto punto aceptaban un estilo de vida similar esto no quiere decir que todo era color de rosa pero aceptaban ciertos términos y que es lo que está pasando ahora empiezas a cambiar sabes que la vida espiritual no es un sistema de creencias puede que la creencia nos ayude en un principio pero poco a poco va de modificar comportamiento de repente te alejas de ciertas personas te alejas de ciertos ambientes puede que quieras modificar tu dieta puede que quieras hacer un poquito más de ejercicio puede que empieces a meditar que empieces a guardar un poco más de silencio que es lo que quieres de la vida espiritual purificarte para experimentar cada vez mejores estados estados superiores así que cambios profundos sobre todo las demás personas que tienen ciertos estilos ciertos hábitos que tú compartías esos hábitos de repente ya no lo haces si por poner el ejemplo tú te encontraste un libro de yoga un libro de espiritualidad que va en contra que es distinto a lo que se acostumbraba en tu familia las demás personas se centran únicamente en ver que tu sistema de creencias ha cambiado cuando te mantienes y tu comportamiento es diferente porque sabes que creer no es suficiente tu vida empieza a ir en contra de un montón de costumbres yo te cuento cuando empezaba mi sendero espiritual la gente se molestaba porque no quería tomar alcohol en las cenas y en los planes del estilo al principio yo no entendía lo que estaba sucediendo y dije bueno pero es que no lo estoy prohibiendo a nadie que lo haga se me hacía extraño que la gente reaccionara de una forma un tanto negativa porque yo no quería hacerlo hasta que después de bastante tiempo reflexionando me di cuenta que hay rechazo pero que crees no te están rechazando a ti en apariencia lo están haciendo es un mecanismo de defensa interna cuando alguien que tú has frecuentado durante muchos años que puede ser incluso de tu familia tiene este mismo hábito que tú tú refuerzas el comportamiento de la otra persona la mente afirma dice si hay más personas haciendo lo mismo que yo estoy haciendo también están experimentando placer esto es una conducta de ir reafirmando en la experiencia de las otras personas nos hace sentir cómodos es normal hasta cierto punto es parte de la naturaleza humana y concluimos esta acción está bien porque veo que los demás también la aceptan los seres humanos buena parte de nuestra vida va de buscar aceptación yo sé que la cosa puede tener sus matices y a veces es bastante más negativa e increíblemente conflictiva pero asumamos un estado relativamente armonioso en donde tú dices simplemente encontré algo que es mejor para mí lo que la persona está haciendo es defender aquellas preciadas cosas que le dan placer por eso es que el comportamiento de una persona que está haciendo su esfuerzo espiritual puede ser una amenaza para alguien más la otra persona te estima te quiere no es que te quiera insisto estamos hablando de un buen escenario aquí si son tus papás por poner el ejemplo te quieren que sí quieren lo mejor para ti la cosa es que están defendiendo su sistema de hábitos su sistema de creencias aquello que les da seguridad y probablemente placer basta con hacer un ejercicio de reflexión de observar pero para esto tienes que retirarte un poquito retirar tus emociones porque si nada más nos enganchamos y peleamos y defendemos y debatimos no llegamos a nada bueno y es lo que vamos a ver a continuación el crecimiento implica cambio el cambio requiere tensión y la tensión duele y lo primero que las personas solemos atacar son los sistemas de creencias ahora hace yoga ahora medita son tonterías son puros inventos la persona que está haciendo los cambios tú a lo mejor eres el daño colateral del mecanismo de defensa de tu ser cercano de tu amistad de tu familiar de quien sea que te esté o sientas tú que te esté juzgando es asombroso como funciona en nuestra mente pero también es asombroso como tú haciéndote hacia atrás puedes comprender y por eso es que puedes permitir que nazca la compasión más que responder con otro ataque que te va a degradar a nivel espiritual porque te va a llevar a experimentar inestabilidad estrés y luego cuando te sientes a meditar solamente vamos a estar recordando esos debates y esas peleas es compasión compasión y eventualmente al tú practicar la compasión al no ser un instrumento más de pelea que permita que haya un pique ahí al tú llevar a cabo esa práctica virtuosa eventualmente sin que lo quieras porque ya quererlo es una práctica egoísta pero puede que años más tarde probablemente esa persona te diga oye te veo más feliz que hiciste y que estás haciendo y ahí ya te está dando autoridad y puede ser alguien mayor que tú en ese momento esa persona ya es receptiva porque ya había un comportamiento consistente a través de los años probablemente que ahora sí dice wow fíjate que mi mi hermana mi hermano mi hijo mi lo que sea cambió su vida por completo y es una persona más dichosa todo últimamente va de ananda de dicha de experimentar eso cuando experimentas eso eres un reflejo se oye medio poético pero literal uno empieza a brillar imperceptible para los sentidos pero este es el magnetismo espiritual y la gente es atraída te preguntan oye qué estás haciendo cómo puedo hacer eso que tú estás haciendo y si preguntas por qué a lo mejor dicen es que ya no eres tan arrogante como eras antes es que ya te veo que hasta cosas que pueden ser evidentes que bajaste un buen de peso a lo mejor el tema empieza por ahí por cambiar la dieta pero tú ya tu comportamiento te dio autoridad a los ojos de esa persona que es lo fácil reaccionar voy a defender mi sendero espiritual cómo se atreve esta persona de esta religión de la edad antigua de la edad oscura que solamente es un dogmático dogmática que te empiezas a pelear y qué pasa caemos en la espiritualidad del libro vas a utilizar tu libro y tu poder intelectual con la poquita información que acumulaste para dejar en evidencia a esa otra persona y si lograste que esa otra persona quedara en evidencia ¿qué va a experimentar? dolor porque la vas a lastimar es una cualidad espiritual no estamos quedando nosotros en ridículo con nosotros mismos porque no estamos dando pasos hacia adelante creemos que lo estamos haciendo porque tu capacidad para acumular libros es mucho mayor pero en realidad no diste varios pasos hacia atrás diste un enorme brinco congrúa hacia atrás porque permitiste que las cualidades más lamentables surgieran y el practicante espiritual va de todo lo contrario esta es la llamada incongruencia espiritual todos tenemos ciertos grados de incongruencia somos humanos nos estamos purificando pero empezamos por observar y esto nos devuelve al yoga a la meditación y eso a nosotros como personas religiosas espirituales creyentes como se quieran definir creo que es un llamado muy importante porque estamos mandando un mensaje tú sin quererlo estás llevando la bandera del yoga la bandera de lo que tú quieras yo les he recomendado separar a la persona de la filosofía pero hasta cierto punto sí que estás representando hasta cierto punto habrá gente que sí logra hacer esta distinción de separar a la persona de la filosofía creo que es lo más sano pero pero si tu papá por ejemplo es ateo y te está ridiculizando tu sendero espiritual y tú estás hablando que si yoga que no sé qué pero tu comportamiento deja mucho que desear solamente va a utilizar eso para decir es que ves eres un irresponsable de qué te sirve ser espiritual si eres irresponsable si no haces esto o si eres un o si pues eres un glotón o es glotona y no sé cuánta cosa y y tu padre que tal que es un ejemplo de comportamiento virtuoso y es honesto y es es veraz es tranquilo pero es ateo puede haber gente atea que su comportamiento dejen ridículo el comportamiento de gente que se llama a sí misma espiritual o religiosa y es generalmente es precisamente por esto por lo que esa gente atea dice no gracias porque observan observan la vida de las personas y dicen tú eres espiritual yo no quiero nada que ver con eso si se dan cuenta como la persona que en este caso que puede estar hablando muy bonito del yoga pero su comportamiento deja que desear es una bandera el mensaje que le está mandando en este caso al padre ateo es un mensaje de decir el yoga es una tontería con estos ejercicios podemos entender muchos de los conflictos que hay en torno a religión espiritualidad y demás fundamentado en el comportamiento humano yo por ejemplo ya les he contado a los que son habituales en los lives que mil gracias a los valientes que llegaran ya y que llevan ya aquí una hora cuarenta yo les he dicho que cuando me di cuenta que no era una buena práctica andarle imponiendo a los demás y que tienes que meditar que tienes que leer esto para mí youtube fue como una que le abrieron al agua porque me puedo expresar libremente y quien resuene se acerca sabes o sea quien quiere le da clic y pasa tiempo aquí con nosotros si hoy somos una comunidad ya pues que para mí el número es impensable de verdad impensable y ni siquiera quiero pensar en ello porque no simplemente es gratitud y y tratar de servir de la mejor forma pero simplemente es miren esto es lo que yo practico esto me ha dado y lo obtuve de este sitio esta es la historia espero pueda ser por ustedes lo que ha hecho en mí y el crédito es de ustedes y de la divinidad que viven ustedes de mí nada